Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les vuelvo a hablar nuevamente del Subaru WRX STI y bueno, como sabemos recupera sus míticos colores del mundial de rallies y bueno, vuelven estos famosos y legendarios colores que tanto protagonismo dieron a la japonesa Subaru a finales de los años 90 y a principios de la década del 2000 y pronto se van a ver nuevamente en Estados Unidos y bueno, como sabemos Subaru ha sorprendido en el salón del automóvil de Detroit con unas versiones del WRX ahora decoradas con los míticos colores que se aprecian en las imágenes que están en este archivo o sea, en este artículo y que son parte de la historia de la marca en lo que es automovilismo se refiere en concreto el campeonato mundial de rally entre los años 1990 y 2000 gracias a pilotos como el fallecido escocés Colin McRae y bueno, tal y como se ha confirmado en Detroit, la marca tiene previsto ahora rememorar esta imagen en Estados Unidos en sus carreras tanto de rally cross como de off-road o de circuito todo ello amparado bajo la bandera Subaru Motorsport y bueno como dice aquí Alan Bette, vicepresidente de marketing de Subaru de América estos colores son parte de la historia de nuestra marca y amados por nuestros entusiastas eso lo dijo él mismo durante la jornada de prensa del NIAS de este año y bueno, este nuevo diseño ha debutado en el ya antes mencionado evento sobre algunas unidades del WRX que incluyan el genuino color blue pearl con llantas pintadas en oro así como los vinilos a base estrellas y el logo de STI que significa Subaru Técnica Internacional repartido en diferentes lugares de la carrocería en un combinado ya mítico en una combinación ya mítica y totalmente reconocible para cualquier aficionado a los rallies y bueno, el debut de esta decoración va a hacerse en el rally de Missouri del 15 al 16 de marzo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, el médico